Expedientes MX, México libre de plagas vegetales y entre los ocho países con mejor estatus sobresanitario del país. En los últimos seis años, México se consolidó como una potencia productora y exportadora de alimentos sanos y seguros. Así lo estableció el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, al inaugurar el II Congreso Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, auspiciado por el Consejo Nacional Agropecuario. El secretario de Agricultura indicó que de 2018 a 2023 la producción de alimentos en México pasó de 285 millones a 298 millones de toneladas y se estima que superará los 300 millones al cierre de este año. Aseguró que estos números son un producto del trabajo de miles de profesionales del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENACICA. La colaboración del sector productivo y la academia ha permitido a México ser libre de mil de las más de 1.200 plagas y enfermedades vegetales y ubicarse como uno de los ocho países con mejor estatus sobresanitario del mundo. Cabe destacar que cada año ingresan a México más de 40 millones de viajeros internacionales y más de 800 mil migrantes quienes podrían traer consigo alimentos portadores de plagas y enfermedades. Esto pone en riesgo nuestro campo y ganadería, por lo que el trabajo de inspección que lleva a cabo el SENACICA es de vital importancia. Para los participantes, la nueva visión de la agricultura requiere considerar aspectos científicos y tecnológicos con el objetivo de enfrentar el combate a plagas y enfermedades. Finalmente, en el marco de la inauguración de este Congreso, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y el Consejo Nacional Agropecuario firmaron un convenio de cooperación para impulsar el desarrollo del sector agroalimentario de México. Expedientes MX México libre de plagas vegetales y entre los ocho países con mejor estatus zoosanitario del mundo.